¡Gracias! 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 Tengo que respetar los labios ruidos. Adiós, amor, cuídense a mí, vete muy lejos. Adiós, amor, cuídense a mí, vete muy lejos. Tú no pereces un cariño compartido. Tú no pereces un cariño compartido. Adiós, amor, cuídense a mí, vete muy lejos. 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 Hoy, mi bravo, como el viento, mi chusta, alegre como un niño. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Adiós, amor, cuídense a mí, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Voy a hacer mi cariño. ¿Qué es tu voz, amor, cuídense a mí? ¡Ah, sí, así! Nada azul, siempre un cariño, nada azul. Nada azul, si yo te tengo, nada azul. No me enseñaste a quererte con delirio. Hoy, mi vida es un padre delirio, si no estás. No me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Y yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, vete muy lejos. Yo me quedo en tu pecho, orgullo, cariño, mi corazón sacrificado Al ser que a ti te piso en tu liksom y que le dios y digo, No tienes la verdura de tu perdón, no tienes la verdura de tu amor, ahora nada suceso para mi abrazo. No tienes que ir por ti y volver a gritar, llorar mi corazón sacrificado, no sé cualquier disrupción, no tienes tu amor. No tienes la verdura de tu perdón, no tienes la verdura de tu amor, ahora nada suceso para mi abrazo. No tienes la verdura de tu amor. No tienes la verdura de tu amor, ahora nada suceso para mi abrazo. No tienes la verdura de tu amor, ahora nada suceso para mi abrazo. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré. Maravillosa y valorada a nivel internacional y nos pertenece como chilenos. Recibimos en este espacio, en el 13º Encuentro Folclórico Nacional e Internacional organizado por el Conjunto Tierra Nueva, Amana Mausto de Rapa Ruy. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Nueva! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.